Sudáfrica dobla el valor del dólar con Rodio, la nueva amenaza para Occidente. El poderío del dólar y la hegemonía de Occidente se tambalean ante el resplandor del Rodio, el metal más caro del mundo, cuyo valor casi duplica el oro. Sudáfrica, miembro crucial de los BRICS, se alza como el guardián de este preciado recurso, desafiando abiertamente a las potencias occidentales. Mientras Estados Unidos y sus aliados buscan mantener su control mediante la fuerza de su moneda, el Rodio, extraído principalmente de las minas sudafricanas, se convierte en un arma silenciosa, elevando a los BRICS como una potencia innegable en la escena económica mundial. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Este descubrimiento funde al dólar en medio de la pugna por el dominio económico mundial. El Rodio, ese metal escurridizo y de brillo fulgurante, emerge como un titán silencioso, reafirmando la supremacía de los BRICS y debilitando el ya tambaleante poderío del dólar estadounidense. Con un valor desorbitante que pulveriza al del oro, rozando los 4.900 dólares por onza, este metal precioso se ha coronado como el más caro del planeta. Es la joya oculta que podría cambiar el curso de la historia económica mundial. Sudáfrica, dueña de las mayores reservas de Rodio del mundo, se alza como el epicentro de una nueva era de poder y riqueza, reconfigurando el orden global y dejando atrás a quienes no se atreven a competir. Sudáfrica, pieza clave de los BRICS, domina este nuevo juego económico. Con las minas más ricas de Rodio y la mayor producción global, la nación africana se erige como un gigante que maneja el futuro económico mundial. El poder de Sudáfrica es innegable, y su influencia amenaza con sejudir los cimientos del orden mundial. Esta ventaja competitiva fortalece a los BRICS, consolidando su influencia y desafiando la hegemonía de Occidente. El auge del Rodio no es casualidad ni capricho del mercado. Su creciente demanda está intrínsecamente ligada a la carrera por la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático. Este metal esencial en la fabricación de convertidores catalíticos juega un papel crucial en la reducción de las emisiones contaminantes de los vehículos, transformando gases nocivos en elementos inofensivos para el medio ambiente. De hecha, cerca de 80% del Rodio extraído anualmente se destina a esta finalidad. Esta función vital en la transición hacia una tecnología más limpia y ecológica coloca al Rodio en una posición inigualable, haciendo que su valor se dispare en los mercados internacionales. Mientras Estados Unidos y sus aliados intentan mantener su dominio mediante el dólar y su influencia política, el control del Rodio por parte de Sudáfrica muestra que el verdadero poder reside en el acceso a recursos estratégicos y en la capacidad de influir en los mercados tecnológicos. No es de extrañar que, con cada onza de Rodio, los BRICS socavan la supremacía occidental, moviendo las piezas de un juego que ya no se juega en los bancos del Wall Street, sino en las profundidades de las minas africanas. La escasez de este metal en la corteza terrestre, con concentraciones que raramente superan los 0,001 gramos por tonelada de roca, solo acrecienta su valor y su poder de negociación. En un mundo donde la oferta de Rodio es limitada y la demanda no hace más que crecer, Sudáfrica y los BRICS se encuentran con una carta maestra en la mano. Incluso en medio de la volatilidad de los mercados, donde el precio del Rodio ha experimentado fluctuaciones drásticas, llegando a un pico de 29.800 dólares por onza en marzo del 2021, su valor permanece insuperable. La historia nos muestra que, en tiempos de incertidumbre, los recursos estratégicos como el Rodio no solo conservan su valor, sino que se convierten en refugios seguros para las inversiones y en instrumentos de poder en las relaciones internacionales. Mientras el precio del oro se estabiliza en 2.509 dólares por onza, el Rodio sigue brillando con una intensidad que ilumina el camino hacia un nuevo orden mundial. El impacto del Rodio no se limita solo a la industria automotriz. Su aplicación en la fotosíntesis artificial, aislantes térmicos y turbinas aelóricas refuerza su papel como pilar de la innovación tecnológica y de la sostenibilidad ambiental. Tal como lo señalaron José María González y Fernando Gervilla, el boom del Rodio es una respuesta directa a la necesidad de tecnología eficiente y limpia, convirtiéndose en la base de las futuras revoluciones tecnológicas. La supremacía del dólar, antaño incuestionable, enfrenta ahora un desafío de un tipo diferente, uno que se forja en el corazón del África, en las profundidades de las minas de Sudáfrica y que brilla con el resplandor del Rodio. En un mundo donde el poder se mide cada vez más por el control de los recursos y la capacidad de influir en el rumbo de la tecnología, el Rodio se presenta como el arma más valiosa en la batalla por la supremacía global. La capacidad de Sudáfrica para gestionar y aprovechar sus recursos de Rodio no solo determinará su propio futuro económico, pero también el balance de poder en un mundo cada vez más multipolar. La supremacía del dólar, cuestionada por estas dinámicas, refleja una era donde el control de los recursos naturales es tan crucial como la estabilidad financiera. La caída del dólar, por otro lado, ha sido exacerbada por la alta inflación en Estados Unidos y las políticas de estímulo monetario implementadas durante la pandemia de COVID-19, Con tasas de inflación alcanzando niveles no vistos en décadas y una expansión masiva de la base monetaria, el valor real del dólar ha disminuido erosionando su poder adquisitivo. A medida que el dólar pierde su valor, inversores y naciones buscan refugio en activos más seguros y rentables, como el Rodio. Este metal, con su demanda impulsada por la tecnología limpia, no solo está aumentando de valor, sino que está demostrando ser una apuesta más segura y estratégica en un mundo que se aleja de la dependencia del dólar. A medida que países miembros de los BRICS como Rusia y China promueven el uso de las monedas locales en el comercio internacional, se debilita el dominio tradicional del dólar. Sudáfrica, con sus vastas reservas de Rodio, juega un papel crucial en esta estrategia de diversificación, utilizando su riqueza mineral para fortalecer su posición económica y reducir su dependencia de la moneda estadounidense. Cada onza de Rodio extraída es una apuñalada al poderío del dólar, que se ve cada vez más irrevelante frente a estos recursos estratégicos. El dólar, tradicionalmente la moneda del comercio internacional de petróleo y otros productos, está viendo cómo su dominio se desvanece. Acuerdos de suministro de energía entre Rusia e India en monedas locales, así como el uso creciente de yuanes y rublos, reflejan una tendencia clara. El mundo está buscando alternativas al dólar. En este contexto, el Rodio, con su valor en alza, se posiciona como un símbolo de la nueva era de poder económico, donde los BRICS tienen la sartén por el mango y Estados Unidos se queda sin herramientas para revertir su caída. Mientras el dólar continúa su descenso, los BRICS avanzan con firmeza. Sudáfrica, con sus vastas reservas de Rodio, se convierte en un aliado clave para Rusia y China, que buscan consolidar su influencia global y reducir la hegemonía de Estados Unidos. Este cambio en el equilibrio de poder económico es inevitable. La dependencia del dólar está siendo reemplazada por una nueva realidad donde los recursos naturales y los metales preciosos, como el Rodio, dictan las reglas. Los BRICS, con Sudáfrica a la cabeza en el mercado de Rodio, están liderando esta transformación. Estados Unidos, por otro lado, enfrenta un futuro incierto, viendo cómo su influencia se desvanece día a día. El ascenso del Rodio y la caída del dólar son señales claras que el poder global está cambiando de manos y el liderazgo económico ya no es exclusivo de Occidente. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar. Hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande